Señor Jorge, ¿así cómo le va? Mi amigo Rosarino, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Bien. Ligaste casi un poco, ¿no? Dicen. Yo no creo, ¿eh? Vos decís que no... Bueno, yo quiero... Salió algo en la prensa, en un portal importante de Mendoza. Dicen, incluso citan, aparece en nuestro diálogo también. Pero no creo que el presidente se haya dirigido a mí. Aclaremos, el presidente le habló al pseudo periodista que habló de la Asamblea Legislativa y él dijo, el presidente soy yo. Yo no sé si... No creo haber sido el único que habló por los medios. No sé si por los medios. Pero hay un portal muy interesante, el Mendoza Online, que, bueno, que directamente me identifica a mí. Yo no creo que el presidente se meta conmigo. ¿Por qué? Creo que no. Creo que él sabe, si no me nombra es por algo. Y no creo que sea inteligente de parte de él identificarme. Ya, por de pronto, es un signo de debilidad contestarle, a quien fuere, contestarle a un periodista. Me pareció... Hoy yo, y quiero consultarlo con vos, yo vi un presidente que se tiraba tiros en el pie todo el tiempo. Pobre en su discurso, con alusiones como estas, o la de que lo vamos a elegir entre todos. ¿Qué viste vos ahí? Al margen de todo lo coyuntural, de la anécdota... Acá está, mirá. Esto es Mendoza Online. ¿Quién es el presunto periodista al que desafió Alberto Fernández? Si bajamos, seguramente lo vamos a ver. Ahí está la foto del presidente. Jorge Asís, según Mendoza Online, es un misil teledirigido contra... La pelota. Misil teledirigido contra... No creo. Agradezco buena información de Mendoza Online, pero sinceramente no. No, 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 aparte, no lo admito. Sería un error demasiado grave del presidente. ¿Qué pasó con lo de la Asamblea Legislativa? Sí se bajó la idea de la Asamblea Legislativa. ¿Quién cambia todo esto? La doctora cambia porque inteligentemente decide que lo mejor es darle otra oportunidad a Alberto Fernández. La última oportunidad a Alberto Fernández. No es una altura del año para hacer grandes cambios. Me parece que está bien lo que hizo. Y empoderamiento. El empoderamiento es obra de Juan Manzur, que trabajó mucho con los gobernadores, trabajó mucho con los minigobernadores. En este momento creo que se va a desarrollar una comida en olivos con intendentes minigobernadores, les digo yo, de la primera y tercera sección electoral. Que fue un trabajo conjunto de Manzur, Inza Urralde y Sergio Massa, al que muchos quieren instalar como que rivalizan con Manzur y según mi información probablemente mala, actúan muy armónicamente. Ahora digo, el empoderamiento es esto, empoderarlo, y por supuesto los sindicatos, y armaron esto, que es una banalización de la militancia, porque el 17 de noviembre fue toda una militancia a buscar a su líder. Hoy se convoca a toda la militancia a tratar de encontrar, de construir un líder, porque lo que se vio hoy es la simulación de un líder. ¿No es cierto? ¿Esto lo empodera a Alberto Fernández? Hay una acción política que sí lo empodera. Se espera, se esperan sus iniciativas, y es como si la doctora le dijera, pibe, tenés la última bala, aprovechala, ponete a gobernar. Eso fue, eso fue para vos, la última oportunidad que le dio. Es la oportunidad, ponete a gobernar. Aparte, hacer grandes cambios, lo que es diciembre en la Argentina, la situación económica en la Argentina. Y lo peor, para salir de la coyuntura, es la posibilidad de desperdiciar un momento extraordinario para la Argentina. Porque tenés hoy todos los linderos en problemas. Y hoy, por supuesto que hay mucho interés de que aquí no existan los problemas que existen en otros países, que no te los quiero mencionar, pero que son muy cercanos. Hay un buen momento. Después, hay algunas chiquilinadas, que todos los medios, yo y también lo hablamos con vos por radio, lo tomamos como grandes errores, pero es peor. ¿Viste cuando un gil se quiere hacer el vivo? El problema es que estas giladas creen que son acciones astutas, inteligentes y con sentido estratégico. He llegado a escuchar, casi te diría, elogios a cómo se cambió el escenario con el tema de lo que yo llamo la tergiversación de una derrota y transformarla en un triunfo imaginario. ¿No es cierto? Que aparte de todo eso, te revela algo peor. Te revela una especie de visión centralista de la política, que es atroz, es, digamos, suburbanizar, conurbanizar, provincializar toda la problemática de la Argentina. Es decir, la gran hazaña, que esto también es obra de este terceto, también colaboró Kicillof, también, algunos medios titularon en portada lo de los miles de remises que nosotros lo hablamos acá. Hace mucho. Hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Pues toda una obra, un trabajo muy importante que hicieron los minigobernadores, que hicieron también los sindicalistas y que sirvió para descontar de una manera muy importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la sensación de triunfo de ellos para entender el nivel de chiquilinada? Es, ellos creían que iban a perder, si perdían por ocho puntos, era terrible, perdieron por un punto y medio, casi empataron y casi eso te diría que les devolvió una especie de fe, de esperanza, el renacimiento de la mística política y es esa visión centralista de la política que te impide darte cuenta que te vacunaron en Santa Fe, te vacunaron en Córdoba, en Entre Ríos, en La Pampa, y yo no hablo simplemente de la cuestión contable de senadores o diputados. Argentina igual puede blindar su gobernabilidad, sin problemas, pese a tener senadores menos, un diputado salió más o menos bien, pero ese no es el problema. El problema es la gobernabilidad que está asegurada y el problema es que no estaba todavía la decisión de la doctora de ponerle las últimas fichas a este muchacho que hoy, bueno, desperdició, digamos, hubo una gran simulación. José Ingenieros tiene un gran libro que se llama La simulación en la lucha por la vida. Hoy hubo una simulación de liderazgo. Ahora, aparte de la simulación de liderazgo que comparto, los chicos, tanto Nacho como Rosario, sostienen que esa parte del discurso en donde él dice el candidato del 2023, lo vamos a elegir entre todos, supone primero decir me corro del 2023 como si tuviese alguna posibilidad para tenerlo y segundo es marcarle la cancha a Cristina. Yo creo que es un acto de tirarse un tiro en los pies. No sé si se corre. ¿Qué es lo que dice? Una obviedad. ¿Qué no puede ser candidato? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué no puede ser candidato? Si quiere ser candidato, puede ser candidato, que lo sea como lo pueden ser todos. Y es un gran mensaje a la doctora. Lo que pasa es que, digamos, la doctora decidió porque en ese momento tenía absolutamente todo el poder y a la doctora le fue mal y a los muchachos de la cámpora le fue mal y el principal error de la doctora fue confiar, si vos querés, en un sujeto político que no rindió. Ahora se le va a dar todo el empoderamiento que necesite y se esperará. ¿El empoderamiento de la CGT, de los movimientos sociales es obedeciendo, mejor dicho, encolumnándose con estas fichas que vos dijiste apuesta a Cristina o es en realidad mostrar más la fractura que existe entre ellos y ella? Mirá, no hay fractura, digamos, hay todo, lo más importante, el pilar más importante con el que se solidificó y te digo, esto sí fue obra de este trío y sobre todo de Mansur, fue con los sindicalistas, que los sindicalistas es obvio que no tienen la mejor relación con la doctora ni con la cámpora, ¿no es cierto? Pero esto es política y por supuesto se puede recomponer en cualquier momento. Lo que sí, a Alberto le fue bien con la derrota, en eso pudo haber triunfado porque fue la derrota lo que permitió que le dieran esta última oportunidad de ser cuando él estaba directamente en el piso, ¿no es cierto? Yo te digo, ¿oportunidad solo o va a haber un sustento de los ministros que responden a Cristina, de las estructuras que responden a Cristina? Hoy está todo para que gobierne, es decir, nadie te va a presionar, no tenés a quien echarle la culpa porque de la inactividad y de la inoperancia se culpaba las presiones de la doctora, todo lo que no se hizo, o la doctora o la pandemia. Bueno, paremos querido, no hay más excusa, a ver cómo se resuelve este tema y el tema de la asamblea legislativa era otra de las cuestiones que hablaba no solamente Novaresio con Asís, ¿quiere que recordemos? Hablaban los gobernadores ¿quiere que recordemos ese pedacito? Está publicado también en esta... Lo tenemos, dile como para que veamos de qué estamos hablando porque el presidente se enoja respecto de un periodista que hablaba de la asamblea legislativa me dicen si lo tenemos o no Sí, claro, a ver, esto decía Jorge No se debe hablar Y hablemos Por supuesto la asamblea legislativa ronda la idea de la asamblea legislativa y hay algunos con un poco de malicia y otros con mucha esperanza de creer que si hay una asamblea legislativa puede derivar en un gobernador que puede ser de consenso y que puede llegar a ser clave para encarar los próximos meses que van a ser turbulentos y difíciles ¿no es cierto? Te aclaremos porque nosotros damos por sentado que todos sabemos de qué se trata asamblea legislativa Tenemos el recuerdo fresco de Eduardo Duarte Es un mecanismo democrático No hay presidente no hay vicepresidenta presidente del senado presidente de la Cámara de Diputados que convoca a la asamblea legislativa para completar el mandato y debe recaer en un senador o en un gobernador Completar el mandato o llamar a elecciones en los próximos 90 días pero eso es soberano pero eso es una de las conjeturas que está en el aire Bueno esto era tu referencia hace un par de Suscribo absolutamente todo y te puedo agregar más Te puedo decir quiénes eran los que se mencionaban como candidatos de consenso para ser presidente pero mejor dicho no la arruinemos más ¿no es cierto? Totalmente Digamos a mí ahí me pareció que si él quería fortalecerse primero que el que tiene que reclamar todo el tiempo un lugar es porque no está ocupando ese lugar si vos te decís yo ocupo otro lugar ya sé está sentado ahí salvo que no lo ocupes me pareció que fue un acto de debilidad lo del presidente hacer este tipo de menciones Puede ser puede ser pero casi te diría que les hizo un favor subirlo a Millet y al ring es importante desde el poder cuando vos señalás cuál es tu rival en el fondo empoderás a ese rival y es un problema para quién es un problema para su amigo Rodríguez Larreta es un problema para otros porque si Macri no quiere venir que no venga entonces Larreta va a decir yo no puedo ir si ya claro ir es una manera casi te diría de estropear su propia posible propuesta que es racional que yo ni siquiera hablo de acuerdo Argentina necesita por lo menos una tregua una tregua política una tregua política que puede ser el 2022 que es un año que no hay elecciones para recomponer un poco todas las heridas las llagas las diferencias porque aparte a la oposición a la actual oposición que quiere ser gobierno es a quien más le conviene un arreglo inteligente con el fondo porque mirá que a lo mejor el 2023 es tuyo ¿no es cierto? Mirá un poco la oposición ¿quién ganó del otro lado? Larreta ganó Patricia Bullrich ganó ¿quién ganó? ¿quién salió ganancio? Yo pienso que el principal el principal ganador es Rodríguez Larreta lo que yo veo que se quejan de gordos se quejan de muy bien comidos Patricia Bullrich se queja de que sacaron nada más que un 47% y le parecía que estaban para sacar más de 50% que es una manera si vos querés desverduguearla de 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 confrontar con María Eugenia Vidal y plantar anticipadamente la interna en realidad el problema que tiene ahí es más grave porque el ángel exterminador ya te lo dije no es más Macri hoy el ángel exterminador es mi ley hoy mi ley que los atrae simultáneamente los puede hacer implosionar por las posiciones mismas de mi ley por supuesto que Macri pagaría adoraría Macri decir las cosas que dice mi ley y no se atreve no es cierto porque mi ley tiene tiene eso y y ha llegado a convencer a los jóvenes y jóvenes incluso pobres los convenció de que el liberalismo es algo rebelde y contestatario lo cual estamos hablando de un tipo que por lo menos las neuronas le funcionan bien ahora él es el ángel exterminador porque la relación de él con Bullrich o con Macri implosiona con la unión cívica radical que nunca puede estar con ellos es un problema ciertamente serio que tienen y están muy apresurados y gordos gordos porque les fue demasiado bien y los dos oficialismo y oposición tienen el problema de Buenos Aires ¿qué significa Buenos Aires? ¿por qué se jacta Patricia Bullrich de que este ella consiguió más senadores? porque ella nacionalizó la campaña no se centralizó en Buenos Aires y la capital y la responsabilidad para la capital tenían que haber sacado 50 52% no no le sacaron 50 52% porque alguien que vos querés y esto ha leado mi ley apareció y se generó él de por sí un propio fenómeno ¿qué pasa con los radicales? porque los radicales es en balance mío personal de los últimos dos años te diría lo más beneficiado fue el radicalismo la recomposición de la unión cívica radical que pasó de partido complementario aportador de territorio a pretender más y con buenos sujetos porque la verdad Facundo Manes que fue el gran enviagrador el viagra de la unión cívica radical fue Manes pero se fortalece Morales se fortalece Lustó se fortalece el mendocino por mejor y hay otros sujetos y son sujetos que políticamente son muy interesantes tienen de territorio y tienen conceptos ¿no es cierto? vos sos de los que vio a dos Albertos el discurso de Olivos domingo grabado que parecía intentarse aprovechar esta oportunidad que vos definiste las fichas que le puso la doctora y el otro Alberto de hoy o el que vino en el acto mira son los dos lo mismo si a esta altura del partido tenemos que ponernos a hacer una interpretación psicológica de la magnitud intelectual de Alberto estamos en realidad complicados el muchacho hace lo que puede hace lo que puede con la palabra vaciada con el concepto si vos querés también despojado con muy poca credibilidad y ayudado por la historia y por buenos colaboradores que no porque valoren tanto su magnitud intelectual sino por conveniencia y lucidez saben que lo mejor es que continúe que continúe él ahora ahí hay otra persona que a vos yo sé que le te interesa y que preguntás vos preguntás por Berni el empoderamiento total de Alberto Fernández es un problema para Berni que Berni anunció por distintos lugares que se iba según mi información probablemente mala lo que se estudia hoy es una unificación en la provincia de Buenos Aires del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad y el reemplazante que está hoy en el centro y que ya no es ninguna gran información ningún gran hallazgo es Julio Alac que ya fue ministro de Justicia y que conoce muy bien ese ministerio y de esa manera saldría Berni saldría Berni si quiere Berni la situación de Berni hoy es confusa por todo lo que él dijo él es un poco hoy está condicionado por sus propias palabras y por su responsabilidad porque Berni así como Milley fue un fenómeno en esa coalición hoy el fenómeno Berni Berni fue uno de los tipos que produjo este digamos unas unas huellas este y una presencia este que es para tenerlo en cuenta amenazaba con la presidencia no sé ahora vos decías vos dijiste los vacunaron en varios lugares y perdió Alberto por supuesto perdió la doctora perdió la cámpora y te pregunto qué pasó con Massa empecemos con perdió la cámpora algunos ya vaticina con esa cosa tremendista de la Argentina al fin no yo no me parece que no son son muy precipitados más deseos que muy son categorías si vos querés muy abruptas yo no creo sigue es una organización muy importante que pudo si vos querés haberse precipitado en tratar de controlar la provincia de Buenos Aires y esto se arregla fácilmente se arregla y quizás pudieron haberse excedido en lo que tiene que ver con la selección de algunos candidatos en algunos lugares hoy tenés otros jefes con los que tenés que consultar también y Massa está prácticamente en la misma línea que Mansur este casi te diría que Massa tuvo mucho que ver también con el arreglo que resolvió que se resolvió en Tucumán entre Jaldo y Mansur es el que está ahí siempre en el medio con como te diría como si fuera un objetivo para muchos que directamente lo quieren desplazar sobre todo en algunos medios importantes tiene problemas este si vos querés de tratamiento pero yo lo veo bien hoy a él yo no sé si en su frente renovador podrá tener grandes ambiciones pero en la política en lo que es este frente y él tiene entidad propia digamos él no es empleado de este negocio él es accionista de este negocio lo que hizo fue una alianza ¿cómo queda después de la elección Axel Kicillof? mira creo que está un poco mejor está un poco mejor porque le fue bien en la elección pudo haberse en algún momento creído que estaba medio corrido por insaurarle pero en política y sobre todo el peronismo cuando se trata de poder todo más o menos se arregla siempre se arregla ahora el peronismo tiene que tomar conciencia de la simulación y te voy a decir algo el peronismo tiene que merecer su historia y este peronismo no merece su historia este peronismo tiene que ver si vos querés con una gran voluntarismo una gran simulación pero no tiene nada que ver con aquella militancia que se magnifica sé que todo eso vos lo hablás con Campolongo total que se enoja y me dice gorila y que yo cuantas cosas más pero no sos gorila vos sos prácticamente vos sabés que en 1945 nacen los mellizos que condicionaron en adelante la historia argentina nace el peronismo y nace el antiperonismo y una cosa sin la otra casi te diría que no tiene razón de ser me quedo pensando esto que dijiste del comienzo con una decisión de Cristina Fernández de no tomar drásticas medidas apostar a este mandato pero voy a decir una locura en este momento obvio previo a diciembre grandes cambios no claro y acá por supuesto hay una decisión hay quienes dicen que hasta el amor es una decisión uno decide quizás enamorarse porque como una cuestión de la razón no solamente de la emoción no de la pasión sino que hay una decisión y hay una decisión de empoderar a este muchacho como para mantener más o menos la simulación si vos querés un poco más estricta ponele que eso es un acto que viene de afuera de él ¿tiene con qué? ¿hay uña de guitarrero? bueno ahí hay muchos refranes de barrio ¿entendés? no, no, no no quiero decir porque este te van a volver a te van a volver a y si vos sabés que hay cosas de barrio que son muy es inútil empujar cuando es corta bien claro yo le iba a decir este es el problema claro es al ñudo que los bajen yo iba a pensar al ñudo que los bajen pero este es el tema está todo para que sea hoy si hubo ¿cuántos? 100 micros hubo 200 micros hubo para escuchar 15 minutos de palabra un minuto del presidente vale 10 micros ¿cuál fue el mensaje del presidente? ¿valió la pena tanta movilización tanta movilización sindical para escuchar estas palabras cuando vos no tenés porque este es el gran problema este por eso yo te hablo de la simulación de un liderazgo una gran magnitud intelectual no podés compararlo con los tipos que comunicaban y esto se lo puedo decir a Mansur a Masa a la doctora no preparen más actos para que hable este muchacho y si habla tiene que hablar este muchacho que lo diluyan entre 3, 4, 5 oradores que sea uno más no podés vos convocar tanta gente para un mensaje de alguien que ataca torpemente a Macri que dice que vamos a ser van a ser todos los candidatos elegidos y que hay que poner policías en la calle y que otra cosa más nada para lugares comunes no tiene sentido movilizarse tanto si estuviera acá mi padre diría y a Lora que fachamos y entonces ahora esperemos esperemos apostar por la lucidez de quien con un con un buen equipo con un buen equipo con con alguna posibilidad de tregua porque vos no podés banalizar la situación de un diálogo de un atrevo cuando vos ya arrancas con el ataque a tu adversario cosa que hizo a ver a ver si yo tengo que arreglar con vos vos y yo tenemos que arreglar y ponernos de acuerdo en algo y yo salgo y digo que la culpa de todo lo que pasa es tuya y ahí ya no se puede y la arrancaste mal ahí tenés que hablar directamente de otra forma mira Novarecio la factura yo no la puedo pagar la ocasionaste vos pongámonos de acuerdo porque si me ganas si me ganas vas a tener que estar vos y yo voy a estar enfrente insultándote y me parece que la Argentina la Argentina tampoco merece su pasado y este peronismo menos lo merece todo esto lo leen en Jorge Allís Digital el portal de la política más interesante que tiene nos vemos el miércoles que viene me quedé con varios dichos populares pero ya no más pero no los dichos populares son son sabios son sabios son sabios gracias Jorge un placer un gusto